Que ganas con hacerme sufrir, que ganas con hacerme llorar, si se que todavía me quieres Cómo sufro por tu ausencia, desde el día en que te marchaste Para mí todo es tristeza, para mí ya no es como antes Yo quisiera ir a buscarte, pero no sé dónde hallarte Porque desde que te fuiste, no me canso de extrañarte Porque yo sé que te quiero, porque yo sé que te amo Porque sé que sin tu amor, voy a ser muy desgraciado Aunque todos me critiquen, por mi forma de adorarte Pero sigo obsesionado, tu abandono va a matarte Amor, ¿dónde estás? Mira cómo estoy sufriendo por tu ausencia Porque yo sé que te quiero, porque yo sé que te amo Porque sé que sin tu amor, voy a ser muy desgraciado Aunque todos me critiquen, por mi forma de adorarte Pero sigo obsesionado, tu abandono va a matarme